A poco más de un mes de la muerte del niño Valentín, aquí en la ciudad de General Roca, familiares y amigos se reunieron esta tarde en pleno centro para exigir justicia. Fue una marcha ya organizada, la cual se habían convocado hace algunas jornadas. Recordemos que el pequeño Valentín Mercado ingresó el 11 de julio pasado a una institución médica de la ciudad para someterse a una cirugía que en principio era sin riesgos. Durante la operación sufrió un paro cardiorrespiratorio que no habría sido informado a su familia y tras varios días en terapia intensiva, el niño de 4 años falleció el 18 de julio luego de ser desconectado debido a que presentaba muerte cerebral. La familia de inmediato realizó la denuncia contra la institución por presunta mala praxis. Posteriormente, el 20 de julio, en la morgue de General Roca, se conocieron algunos datos. Según el informe, Valentín sufrió hipoxia en el quirófano, una afección causada por la falta de oxígeno en el cerebro. La causa está caratulada como homicidio culposo, lo que podría derivar en una condena de 2 a 6 años. El abogado defensor, Miguel Ceballos, sostuvo en su momento que las fallas en las alarmas que monitoreaban el oxígeno fueron las responsables, pero también la parte o el abogado de la querella hizo lo propio en las últimas horas. La familia de menor sigue exigiendo justicia y asegura que irán a fondo con el caso para evitar que algo así vuelva a suceder. Estas son imágenes de hace pocos minutos en el centro de General Roca, donde les contamos que pasadas las 18.30 se dieron cita familiares y amigos para exigir, en este caso, el pronto esclarecimiento de este caso. La madre y el padre del niño estaban presentes allí, por lo menos encabezando esta marcha, de la cual también participaron grupos de motoqueros y, como decíamos, familiares, amigos de este niño fallecido en un sanatorio de General Roca. Ahora nos metemos en la pausa. La primera, quédense ahí que venimos con más información.